La peli es un reencuentro familiar, es una pareja divorciada con un hijo, que el hijo se enfrenta a una situación muy complicada para su salud, hace una lista de deseos y su punto no es un reencuentro familiar. El número uno de esa lista es que sus papás lo acompañen a conflictos. Nino por Santos, no soy ni tu esposa, ni tu novia, ni tu asistente, ni tu cocinera. Yo creo que el más importante pro de esta película es que lo puede ver toda la familia y disfrutar y conmoverse y divertirse toda la familia, pero también llevarse a casa un tema del cual platicar y hacerse conscientes de lo que importa. Como seres humanos hemos aprendido mucho, pero a través de esta película te hace ver con el corazón tus prioridades desde otro lugar. Santi, tengo que platicar con tu papá. Ahorita te veo, campeón. ¿Qué? ¿Ciego? ¿Me estoy quedando ciego? A ver, campeón, tranquilo. Rubén dice que en la mitad de los casos se curan con operación. ¿Por qué no piensas en algo que tengas muchas ganas de hacer? Lo hacemos y ya después la operación. También quisiera que mi mamá hiciera todo esto con nosotros. Que estemos los tres juntos. Creo que todos pusimos nuestro granito de arena para que se contara esta historia de la manera que tenía que ser contada. O sea, es un trabajo hecho en equipo, con amor, con corazón, con alma, diciendo, ¿qué me toca hacer a mí? No, pues aquí, aquí, aquí. Ok, ok, ok. Entonces, eso creo que se nota y se transmite. Hicimos una familia, que todos hicimos esta peli con el corazón. Entonces, el rodaje fluyó como mantequilla. Lo único que predominó fue la diversión dentro y fuera del set, ¿no? Que eso es lo más importante y lo más complicado a veces, ¿no? A todo el público los invitamos a que esté el 2 de agosto. No se pierdan. Ya veremos. En todos los cines. ¿Sabes qué pienso cada vez que me dices, mi amor? Que no estás ni así de encontrar a alguien más a quien decírselo. Ok. Ya veremos. ¡Gracias!